¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Book Tag de medio año, este vídeo que siempre por estas fechas estamos deseando ver para cotillear los libros que llevamos leídos, qué es lo que nos está gustando, qué es lo que no y también apuntar recomendaciones y no recomendaciones. Pero antes de empezar con este tag os voy a comentar sobre mi cuenta hackeada por si alguien no lo sabe todavía que yo creo que sí, ya que pues bueno, varias amigas compartieron en sus cuentas de Instagram, yo ahora estoy con una cuenta secundaria que era la primera que tuve de fotografía, que es Ivy Clementine Art, pues ahí estoy subiendo cosas ahora porque mi cuenta principal de Ivy Clementine la hackearon hace exactamente una semana, ¿vale? También lo puse por aquí en comunidad, hice una publicación, pero bueno, por si alguien no lo sabía y me sigue por esa cuenta y no se ha enterado, pues que sepáis que si veis que esta semana no he subido nada porque la cuenta sigue como activa, sigue abierta, pero no puedo acceder a ella, pues que sepáis que es porque me han hackeado y no, es imposible. Llevo una semana intentando contactar con soporte de Instagram de Meta y es absolutamente imposible. Si consigo algo, si desisto y pues pierdo todas las esperanzas ya os contaré todo el proceso porque está siendo imposible. Bueno, hasta aquí este tema y ya empezamos con el tag. La primera pregunta es mejor lectura, ¿vale? Y aquí pues tengo dudas, nunca puedo decidir una sola, así que he escogido dos lecturas que han sido buenísimas, han sido de cinco estrellas, una novela de terror y otra de ciencia ficción. Una de mis primeras lecturas del año y que cuando terminé de leerla dije que iba a estar en mi top de mejores lecturas y de momento está coronada como mejor lectura es Beula de Kristi Nogel, ¿vale? Esta novela que a priori parece una novela sencillita, básica y que poco a poco te va atrapando y muy fuerte, muy fuerte esta novela, ¿vale? La recomiendo mucho, ya en el grab-up de enero ya os conté un poco más sobre ella y bueno, pues si queréis que hable en profundidad pues lo mismo hago un vídeo más en profundidad hablando sobre ella y sobre alguna otra novela del estilo. Pero vamos, que sepáis que está en mi top de favoritos y que quiero leer todo lo que escriba esta autora. Y la otra novela que es de ciencia ficción que está en mi top de mejor lectura de este año es Las estrellas son legión de Cameron Harley y quiero dar las gracias a mi amigo Javier porque yo tenía muy pendiente esta historia pero pues un poco por su insistencia de recomendación la leí y de verdad ha sido un disfrute total. Es una historia que aún sigue ahí rondando en mi cabeza. Me gusta muchísimo como escribe la autora y estoy deseando leer la otra novela que tengo ahí que es Brigadas de Luz. Así que muy muy top. La segunda pregunta es mejor secuela, ¿vale? Tengo que decir que este año sí que he leído una secuela que es Blackwater pero también he leído, no sé si se puede considerar secuela, pero es tercera parte, ¿vale? No sé, voy a hacer un poco de trampa. Pero es que tenía que recomendar El pájaro y la serpiente de Borja Álvarez. ¡Uf! Borja Álvarez, sí, mi primo. ¿Siempre? No sé. Es que González es el segundo apellido de mi padre y no sé por qué siempre los mezclo, ¿vale? Borja González. Me gusta mucho este autor, recomiendo mucho sus cómics y esta es la tercera parte de la trilogía que tiene un nombre que nunca me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, es una historia muy onírica, muy muy onírica. Así que si nos gusta el surrealismo y las historias oníricas no os va a gustar, pero si sí, pues la podéis disfrutar muchísimo. Tres. Libro que salió este año y te mueres por leer pero todavía no has leído. Pues es una antología que, pues lo que me pasa muchas veces con otras novelas de autoras y autores que por desgracia es como la última que me falta por leer porque ya he leído el resto o porque ya no hay más traducidas, que es lo más normal que me ocurra. Y bueno, pues este año Minúscula con Libros de Zorro Rojo sacó Cuentos oscuros de Shirley Jackson, ¿vale? Y de verdad, es una antología que hubiese abierto el primer día que compré pero entre que hay una lectura conjunta pendiente, que no sé cuándo se hará, y que, pues eso, me da pena, me da pena empezarlo porque se va a acabar y ya no va a haber más de Shirley Jackson que no haya leído. Así que pues la voy posponiendo pero realmente me muero de ganas por leerla. 4. Libro más bonito que ha entrado en tus estanterías. Y aquí, por supuesto, no pueden faltar los libros de Duerme Vela porque realmente me parece que de las editoriales españolas es la editorial que hace libros más preciosos, más cuidados. Esto es una auténtica maravilla, me parece un 10 de edición y bueno, pues estos son los dos últimos que me he comprado de la editorial que no he leído todavía, pero es que me parecen dos portadones, o sea, increíble, ¿vale? Esta es una ilustración de Eva Sánchez Gómez y esta es de Cintia Álvarez, ¿vale? O sea, fantasía. 5. Mayor decepción. Decepción y esa es sin duda, aunque tengo alguna decepción de que pensé que me iba a gustar mucho y luego no me ha gustado tanto pero es que este fue una cosa que en el Curapap en el que hablé de este libro pues casi, casi me explayé, casi hice una reseña, una reseña hater y es Hija de Marte de Robert A. Haylin. Yo tengo un amor-odio por este autor, ¿vale? O no elijo bien sus obras, pero Hija de Marte no fue para mí en absoluto un fail total. Y qué casualidad que de Marte va la cosa y en la pregunta 6 de la mayor sorpresa de este año os tengo que hablar de Arañas de Marte de Guillem López. Es un libro que tenía muy pendiente, un autor que tenía muy pendiente y que, bueno, pensé que me iba a gustar pero no tanto de lo que me ha gustado. Ha sido una gran sorpresa. Creo que es un escritor que me da todo lo que necesito y cuando encuentro a un autor así, pues lo agradezco mucho. Así que... 7. Nuevo autor favorito. Bueno, no voy a nombrar a Guillem López porque ya le he nombrado en otra categoría. No voy a nombrar a Christine Noggle, no voy a nombrar a Cameron Harley. Voy a intentar nombrar a otras autoras que no he nombrado en las otras preguntas pero bueno, que sepáis que estos también serían autores nuevos favoritos, ¿vale? Os voy a hablar de Gwendolyn Quiste que he leído Plumas y Consuelda, uno de mis tops del año también. Otra autora que tenía muy muy pendiente que no sabía por qué el libro empezar suyo porque tiene las doncellas de óxido que no quería empezar por ese porque he oído cosas buenas y cosas malas de esa novela antologías y demás y al final pues me decanté por esta novela que tiene brujas, ¿vale? Las brujas siempre bien y es todo lo bien que se puede hacer una novela de brujas, ¿vale? Leer Plumas y Consuelda. Y por supuesto, otra autora que me ha enamorado lo primero que leo de ella de hecho, esta novela ahora no recuerdo qué premio ha ganado el Hugo el Nebula, no me acuerdo pero ha ganado un premio top os hablo de Lingun de Aijian, ¿vale? Tiene otra novela que también ha ganado un montón de premios este año y que no está traducida y que ojalá traduzcan para leer y bueno, esta historia tengo pendiente tenía pendiente una reseña, ¿vale? en Instagram pero bueno, pues ahora no sé qué hace con la vida pero bueno es una historia muy recomendable tiene muchas capas a pesar de ser una novela muy cortita y que toca la fibra sensible así que os recomiendo mucho este año las dos novelas que he leído de Dilatando Mentes ha sido un 10 y pues me hace muy feliz no, tres tres bueno, seguimos con la pregunta 8 que es Nuevo Crash Literario que en realidad esta pregunta y la siguiente que es personaje favorito a mí suelen como que suelen unirse pero bueno, vamos a hacer variaciones Nuevo Crash Literario pues os voy a decir todos los personajes que aparecen para aprender si la suerte no sonríe ¿vale? porque Becky Chambers siempre escribe unos personajes que se quedan en tu corazoncito que te enamoran que quieres estar con ellos vivir con ellos ser sus amigos entonces pues todos son bien en serio o sea, todos los personajes de esta novela son mis nuevos que las literarios y todos los que escriba esta mujer, ¿vale? creo que el año pasado posiblemente entraron los personajes de Monje y Robot también en esta categoría o en la siguiente y en la pregunta de Nuevo Personaje Favorito tengo dos no puedo elegir ¿vale? uno es Bella Baxter de Pobres Criaturas ¿vale? otra novelaza que está dentro de mi top del año ¿qué personajazo? ¿vale? no solo el del libro sino el de la adaptación que interpreta Emma Stone super Oscar merecidísimo y bueno de verdad o sea es un personaje que me ha fascinado me ha encantado y que ya está dentro de mis personajes favoritos y el otro es de un libro que he leído recientemente que de hecho cuando esté grabando este vídeo todavía no os he hablado de mis lecturas de junio así que pues todavía no sabéis que he leído este libro pero bueno adelanto Membranas he leído Membranas y me he enamorado ¿vale? de esta historia y me he enamorado mucho de Momo la protagonista de esta historia ¿vale? o sea mi corazoncito está tocadito ¿vale? entonces pues Momo se ha convertido en otro de mis personajes top y he amado muchísimo esta novela 10 libro que más te ha hecho sufrir ¿vale? pues algunos de los que os he comentado ya me han hecho sufrir como ningún como para aprender si la suerte no sonríe ¿vale? pero bueno son libros o sea luego en la siguiente pregunta veréis ¿vale? pero tiendo a leer libros bastante oscuros yo creo así en general entonces me cuesta contestar esta pregunta pero bueno me he ido un poco más por sufrimiento más físico ¿vale? y es que he leído también este mes es la condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik ¿vale? what mira que yo estoy acostumbrada a los true crimes y todo esto pero bueno pues aquí se describen muchas torturas físicas ¿vale? y pues me ha hecho sufrir un poco de sufrir de dolor ¿no? de ponerme en la piel de las personas que eran torturadas en esta historia y lo que debieran sufrir ¿vale? entonces vale y encima Santiago Caruso hace unas ilustraciones que son muy explícitas y no deja nada a tu imaginación 11 libro que más feliz te ha hecho ¿vale? pues yo me he puesto a ver la lista de libros que he leído este año digo feliz 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 no he estado con ningún libro ¿vale? entonces esto me ha llevado a proponerme leer algún libro más cosy de lo que queda de mitad de año ¿no? porque creo que necesito algo más cosy pero bueno creo que un libro que me ha hecho muy feliz por su publicación y por lo feliz que me hace a mí descubrir autoras de ciencia ficción clásicas ha sido Retrofuturismos ¿vale? la segunda tanda de esta antología de relatos que publica Almadía que ya está la tercera parte y la quiero ya la necesito ya entonces pues eso leer descubrir autoras de ciencia ficción clásicas me hace muy feliz y este libro me ha hecho súper feliz y para terminar ¿qué quieres leer antes de que acabe el año? pues tengo una lista inmensa de libros pero seguramente un libro que estoy deseando leer y no lo empiezo por el tochamen pero que de verdad quiero leer este año sí o sí es Bridge Buscando a su madre en el multiverso de Lauren Beukes ¿vale? o sea porque necesito leer a esta autora again otra vez yo sé que cuando lo empiece va a ser un un atrape total y que voy a devorar el libro y no me va a suponer o sea este miedo a las páginas pues realmente cuando entre dentro del libro no no lo voy a tener va a desaparecer así que nada a ver si cuando acabe el año pues me doy una alegría a mí misma y he podido leerlo y hasta aquí el book tag de medio año espero que os haya gustado contadme en los comentarios pues vuestras respuestas a estas preguntas a ver así para coger recomendaciones y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo adiós 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 adiós